Pues qué esperar Moni a ver cuándo vamos a empezar. Ya como ya, necesitas apretarlos con unas piecitas. Sí, ¿verdad? Apretarlos de los lados, sí. Sí, para que no se baje. Siempre se me anda bajando este pantalo. ¿Qué te iba a decir? Pues qué esperar a ver cuándo vamos a empezar a vender Moni. Sí, hay que mandar a regular ese. ¿El qué? El zinc porque se cae. ¿El zinc? Las maderas. Ajá. O sí, para que esté más resistente, ¿verdad? Mandarle a limpiarlo y... Pues como va a ser la que le va a lavar las ollas, dijo él. ¿Tú vas a lavar las ollas? Ya lo último, pues, voy a lavar las ollas. Y hay que... Te vas a encargar a lavar las ollas. Ya lo último, pues, va a ser la que va a lavar las... A limpiar las cosas esas, las ollas y los trases. Pero como se tapa este lado, hay que mandarle a cambiar la tubería, yo pienso. Sí. Le tienen que limpiar ahí, ¿verdad? Hay que cambiar la tubería porque así como se la cambiamos al... Al baño. Ah, al baño. Al zinc. Ayer las andaba mirando ahí en la hornera, pero ponen como 200. ¿Tanto? Es que son todas las que se ocupan, pues. Sí. Una de cada lado. Pues aquí está el carrito ya del menú donde va a ser... Ya está todo listo. Gilberto, ahí ya lo dejaste listo. Ya nomás esperar el día que se va a abrir. Quedó muy bonito, ¿verdad? La Moni ya está ansiosa para el día que va a empezar a trabajar. Y esperemos que esté bien y, ¿verdad? Quedó muy bonito la lona, ¿verdad, Moni? Sí. ¿Ahí no era la señora todavía? No, ¿quién se había andado buscando como algo, verdad? ¿Qué se le tiraría? No sé. No creo que lo he visto hasta acá, ¿sabes? No, yo tampoco no la había mirado con una escoba y... ¿Quién sabe quién será la señora? Pero como que se andaba buscando algo. Yo le tiraría la basura. ¿Tiró la basura? Yo le tiré. ¿Cómo? La que estaba detrás. Sí. ¿Qué se le tiraría?